¿Qué tal amigos de Locos por el Claudio? Vean la instalación que se lanzaron en este Volkswagen Golf ¿Qué les parece el diseño del display? Todo el trabajo de integración que se hizo para poder montar este equipo de sonido Por cuestión de diseño decidieron meter ahí un subwoofer de 12 pulgadas y dos de 10 Si fuera un auto para competencia por ejemplo de calidad de sonido No sería bien visto el que tuviera subwoofers de diferente tamaño Digamos que para los más puristas eso no está bien Pero bueno en cuanto al diseño si luce y aquí se ve la firma Es un trabajo del taller Soundlab que se encuentra en Ciudad Nesa en el Estado de México al oriente de la Ciudad de México también El trabajo es muy bueno, el diseño está bien, toda la elaboración está perfecta Y la luce este Volkswagen GTI de tercera generación Estamos en el evento del Club Only en la Ciudad de México Décimo aniversario del Club Y ahora fue una edición old school Esta es otra instalación también del taller Soundlab Lamentablemente con la música que hay de fondo No pueden echar a andar ahorita los equipos de sonido Aparte de que los propietarios no están Los autos solamente los tienen aquí en exhibición Pero lo que quería mostrarles era el trabajo de fabricación El diseño del display en esas dos cajuelas Aquí decidieron integrar dos subwoofers de la marca JBL Actualmente JBL pertenece a Harman Kardon O sea que muy buena calidad en ese sentido Son cuestión de gustos, ¿no? Pero tenemos estos dos displays Los dos son Volkswagen Golf MK3 Uno color verde, otro color azul Y no solamente cuentan con buen sistema de car audio Y buenas instalaciones Vamos a hacer un pequeño recorrido rápido a las naves Para que vean el excelente trabajo que se aventaron en estos autos Ahí se alcanza a ver también una pequeña consola que hicieron para poder instalar el control del procesador Audison Aquí está luciendo su swap De repente son muy buscados esos motores de Audi para hacer swap en autos como el Golf y Jetta Sus rines y sistema de suspensión de aire para lucir perfectamente Y aquí hasta como espejo también sirven los cristales de los vehículos como en este Golf Ahorita ahí la Edekan se estaba arreglando Bueno, también luego por los excelentes acabados de pintura que lucen los autos También pueden funcionar como espejo, sin duda Bueno, y este es el motor que luce el otro Volkswagen Golf Además trae su kit ABT Vean que buen trabajo se aventaron en la carrocería también de este Volkswagen Golf MK3 Bueno amigos, pues esperamos sus comentarios ¿Qué les parecieron los displays que lucieron estos dos Volkswagen Golf? Con trabajos del taller Soundlab En la descripción del video les vamos a dejar el link del taller Nuestro amigo Peter Samano es el que está a cargo de este taller Ya ha realizado muchos trabajos Muchos displays en las cajuelas de autos Volkswagen Es lo que más le llega De hecho también no hace mucho subimos un video en nuestro canal principal Que es el de CarCulture México Para mostrar el trabajo que había hecho en un Challenger Que ese también tenía equipo JL Audio Insisto amigos de Locos por el CarAudio Háganos sus comentarios Que les parecieron los autos Las instalaciones de CarAudio están muy bien Pero estarán de acuerdo que también las naves Están súper bien trabajadas Un reconocimiento de nuestra parte de los propietarios Porque están muy muy chidas sus naves Y por último les repito estos autos Los encontramos exhibiéndose en el décimo aniversario del Club Only En su edición Old School Hola amigos de Locos por el CarAudio Este video es para informarles que próximamente llegará una nueva marca Con sede en León, Guanajuato Su nombre es WF Audio Estén pendientes porque les traeremos algunos open box Para que colocan sus productos Y por el momento les dejamos irte adelante No Lo sé Si Ven O Mas